Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos ustedes en Espacio Abierto, en un programa en el que hoy contamos con la presencia de la consellera del mar, Rosa Quintana, para hablar de temas que nos habitan directamente en nuestra ría de ferrol, una de las rías más productivas, que más riqueza genera, lo hemos visto a lo largo de estos últimos meses, con la producción de almeja y también de vieira, de estos temas, de otros más hablaremos con la consellera. Muy buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Y bueno, ante todo, gracias por hacernos un huequecito en su agenda y poder estar aquí en televisión. Para mí es un honor que me recibáis aquí. Bueno, consellera, ha estado esta mañana precisamente hablando con los mariscadores de los pósitos de las cofradías de ferrol, el de Barallobre y Mugardos, para hablarles de un plan experimental de control de crecimiento y explotación de la almeja, porque se ha pedido, sobre todo desde aquí de la ría de ferrol, en estos momentos, la talla mínima está en 38 milímetros, que se bajara a 35. Una petición que usted ha llevado hasta Bruselas, ¿no? Pues sí, la verdad es que en el mes de agosto, en las mesas de diálogo que tenemos con el sector, se planteó la necesidad de estudiar la posibilidad de bajar la talla comercial de la almeja babosa de 38 a 35, puesto que se ha visto que aquí hay abundancia de ese recurso, pero no llega a alcanzar el tamaño mínimo comercial. Como esta es una medida que está establecida en un reglamento comunitario, no se puede unilateralmente por parte de un Estado miembro adoptar esta medida, con lo cual hicimos los informes técnicos correspondientes y se los aportamos a la directora de la DG Mare, con el fin de que nos autorizara la elaboración de un plan experimental que nos permita hacer el seguimiento de la explotación de esta especie, bajándole esos 3 milímetros la talla comercial. Tengo que decir que hace escasos 15 días que fui a mantener esta reunión y ya a finales de la semana pasada hemos recibido noticias de la Unión Europea en la que se nos pide información complementaria, con lo cual yo espero tener una solución positiva para este problema. Bueno, ¿cómo han recibido los mariscadores de nuestra ría esa noticia que usted hoy les ha comunicado? Pues yo creo que con mucha satisfacción, porque esto desde luego va a abrir la posibilidad de reanudar una actividad normal que puede generar mucha riqueza para Ferrol y para su comarca. Yo quiero decir que la ría de Ferrol es una ría muy productiva, que todos somos conscientes de los problemas de contaminación microbiológica que tiene y es cierto que desde la Consejería de Medio Ambiente se ha solicitado ya otro de los compromisos que yo había adquirido, una reunión conjunta con Costas del Estado para abordar el saneamiento integral de la ría, no solo en lo que es contenido en fecales, sino también en la recuperación de los fangos y de los lodos de la ría y la verdad es que el sector está viendo que desde la Administración seguimos apostando por la ría de Ferrol, creemos en las potencialidades marisqueras que tiene esta ría y creemos que se abre la posibilidad a generar nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto tenemos que ir dando los pasos oportunos, uno es conseguir que la Unión Europea nos permita la comercialización de esta especie a ese tamaño, la otra es sanear la ría, el otro paso es colocar la batea de reinstalación para que todos los productos de zona C puedan acceder al consumidor sin producir ningún daño para su salud y a continuación de eso ya vendría la incorporación de nuevas posibilidades de trabajo para esas personas que hoy tanto lo están necesitando. Consejera, sabemos que los trámites burocráticos a veces van lentos, no todo lo rápido que nos gustaría a los implicados en ese proceso, no sé si tienen alguna previsión de meses, de semanas de la realización de este plan y la confirmación por parte de Bruselas. Pues mira, yo espero que en próximos días, no más allá de un mes, podamos tener buenas noticias. La verdad es que son trámites muy complicados, nosotros yo tengo que agradecer el trabajo que han hecho los técnicos de la Consellería al hacer un seguimiento técnico en menos de un mes para poder aportarlo a la Unión Europea y ya en este momento se está elaborando la información complementaria que nos ha solicitado la Unión. Tengo que decir que en este camino, que ya sabemos todos que la burocracia es lo que es, pero sí que desde luego todos los estamentos de la Administración estamos apurando todo lo que podemos para buscar la solución en el menor corto plazo de tiempo posible. A mí me gustaría que desde luego empezáramos el año ya con todos los caminos abiertos. Bueno, el tamaño de la almeja en Galicia de estos 38 milímetros se marcó en 1992 y tenemos al país vecino a Portugal que tiene una talla mucho más reducida de 30, marcada en el 2004, así que bueno, tenemos un campo abierto ahí, ¿no? Sí, pero tengo que decir que Portugal tuvo una ventaja en ese caso porque lo estableció para las aguas interiores, digamos. Y nosotros desde que entró en vigor el nuevo tratado de la Unión Europea, desde que se firmó el tratado de Lisboa, la Unión Europea también tiene competencias en aguas interiores. Por lo tanto, en aquel momento Portugal lo pudo hacer con sus propios medios, digamos, sus propias armas legales, pero en estos momentos todos los países miembros estamos sujetos a otra normativa en la que se le dio a la Unión Europea competencias también en aguas interiores y continentales. Con lo cual, cualquier medida técnica que se quiera adoptar necesita el visto bueno de la Unión Europea. Bueno, usted hablaba, consellera, de estos pasos fundamentales, de mirar el tamaño de la almeja, de la regeneración y saneamiento de nuestras rías. Estamos en una época de crisis, de apretarnos el cinturón, aunque, bueno, pues compañeros suyos de la Junta de Galicia, como el consellero de Infraestructuras, ha dicho que en el tema de saneamiento no se va a tocar. Y en Ferrol tenemos un pequeño problema con la ubicación de un tanque de tormenta que esperemos que se solvente rápidamente. El saneamiento es fundamental, no solamente para la ría de Ferrol, tenemos el caso también de la ría de Oburgo, en Acoruña, que es fundamental para evitar tipo de situaciones como el furtivismo, del cual hablaremos después. Sí, yo en este sentido tengo que decir que es un compromiso de la Junta de Galicia, un compromiso que ha asumido el propio presidente porque ha visto que es necesario que tengamos nuestras rías saneadas para conseguir generar riqueza en torno a las zonas costeras. Nosotros, yo no tengo que decir, la calidad de los productos del mar de Galicia es ya un mar chamo que lo tenemos reconocido en el mundo internacional, pero yo no quiero solo una calidad organoléctrica, sino también una calidad sanitaria de nuestros productos. Para eso, sinceramente, creo que es importantísimo el esfuerzo que desde la Consejería de Medio Ambiente se está haciendo, donde el propio consellero ha reconocido que los recortes no le afectarán ni a la seguridad vial ni al saneamiento de las rías. Creo que son dos elementos fundamentales para el desarrollo de Galicia. Y en esa línea nosotros estamos trabajando. Creo que es importantísimo todos los pasos que se están dando y en este sentido decir que desde la Consejería de Medio Ambiente se le ha solicitado esa reunión con Costas del Estado con el fin de trabajar juntas todas las administraciones, la administración local, la administración autonómica y la administración estatal. Cada uno en el marco de sus competencias, pero arrimando todos el hombro para trabajar en la misma dirección. Consejera, mientras tengamos estas zonas contaminadas, zonas C, en el caso de Ferrol es preciso depurar el marisco. Durante estos últimos meses de verano se ha hablado mucho de un sistema de reinstalación en batea de ese marisco. ¿Sabemos ya dónde se va a ubicar este sistema? Pues mira, como mi primera idea era llevar la zona de reinstalación a la zona de la Mariña de Lugo y realmente el marisqueo en aquella zona es poco abundante, la mayoría de los pósitos de Lugo lo acogieron mal. Tengo que decir que en esa vía de diálogo que yo mantengo con el sector no quiero llevar el sector hacia donde no quiera ir y donde no vean las potencialidades que puede tener. Por lo tanto, hemos redomado los esfuerzos y vamos a establecer tres zonas de reinstalación. Una para la provincia de Pontevedra para que todo el marisco de la zona este de la provincia...